Hoy esperamos en un futuro próximo concluir tres cuarteles en Puerto Montt, probablemente tal, y en un tiempito más próximo poder concretar también algunas tareas pendientes de infraestructura acá en la provincia de Osorio. ¿Los programas de la prefectura y la primera presidencia? La prefectura en particular y posteriormente el puertel de la unidad de base. ¿Los programas de construcción de cuarteles fueron afectados por la situación del terremoto? No, bueno, estas construcciones en realidad estaban dentro del desarrollo pendiente y queríamos concluir con ello la implementación de la estrategia del plan cuadrado de seguridad preventiva acá en la región. Favorablemente no tuvimos grandes daños acá, ¿cierto?, en esta infraestructura, pero sí en la zona más centro-sur del país tuvimos bastantes daños importantes que ya este año estamos con presupuesto para iniciar la reconstrucción de los cuarteles que empezamos o esperamos, ¿no es cierto?, en el corto plazo poder contar con la infraestructura adecuada para atender a nuestra comunidad. ¿Media aniversario, algunos objetivos así como centrales para este estudio? No, obviamente que es importante para nosotros estar próximos cumplidos 84 años. Mire, no tengo poder físico, ¿no? En general, yo imagino que la seguridad es un punto importante en estos partidos que se están inaugurando, la subcomisaría. Tenemos el caso del año pasado, un detenido que se fugó con una llave de la subcomisaría de Rago de Alto, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado en esta oportunidad y cuál es su opinión respecto a ese caso? Bueno, no me recuerdo específicamente ese caso, lo puntual, lo podríamos ver usted en detalle con el mando local, pero obviamente todos nuestros cuarteles como móviles, institucionales, cuentan con toda la seguridad que permita que las personas que se han trasladado en calidad de imputados, ¿no es cierto?, se resguarda en su integridad como así mismo también evitar evasiones, ¿no es cierto?, y puedan ser presentados ante la justicia para que respondan por los hechos que realizan. ¿La aplicación de plan cuadrante en comunas con menos de 40.000 habitantes, general? Bueno, esperamos en un tiempo así, mediano plazo yo creo, porque ya estamos partiendo con un programa de 50 comunas que el gobierno ha establecido la implementación de esta modalidad, ya este año son 15, 16 para ser más exactos, ya que van a tener esta implementación, y así sucesivamente durante estos cuatro años, ya yo creo que más adelante debiéramos, que en realidad termina con todo Chile con esta modalidad. ¿La construcción de estos nuevos cartones cómo mejora la relación también con la comunidad? Absolutamente, obviamente que contamos con una infraestructura de mejor calidad para recibir a nuestra comunidad, entregarle la respuesta adecuada y oportuna, ¿no es cierto?, a las demandas que ellos hagan, y obviamente una infraestructura de esta naturaleza da una mejor calidad tanto para nuestro personal en su permanencia, como también para la comuna y en todo aspecto, un cuartel rosado, bonito, ya irradio esa sensación de tranquilidad, de seguridad, que es el objetivo de toda la presencia de Carabineros de Chile en nuestro territorio. Sabemos que Carabineros siempre tiene demandas, pero hay posibilidades de construir, por ejemplo, unas unidades policiales, aquí en el quinto centenario, en Raguay también se solicitaba la construcción, ¿hay posibilidades a futuro, obviamente? Nunca hay que negar una posibilidad. Nosotros tenemos un gran despliegue territorial, me refiero en cuanto a cuarteles, más de 880 cuarteles operativos, más de 1.100 y fracción de cuarteles en general, institucional, pues es claro, es una medida que ve la movilidad de nuestra población y las demandas, estamos siempre predispuestos a estudiar, ¿cierto?, y ver la posibilidad o de elevar categorías, ya, o más bien implementar nuevas infraestructuras. General, yo me imagino que usted también tendrá su opinión acerca de la gestión de la institución en las diferentes ciudades, se ha hablado de los procedimientos o malos procedimientos que han hecho los funcionarios de Carabineros en Santiago, veíamos algunos videos por medios de comunicación, aquí en el sector de Purrán, que específicamente en Crucero denuncian mala gestión de los funcionarios, aumento de los casos de avigiatos, yo me imagino que usted ha tenido la oportunidad de conversar con el prefecto local, ¿cuál es su opinión al respecto y qué medidas se pretenden tomar para solucionar este problema? Mire, las medidas son siempre permanentes de entregar un mejor servicio. Yo creo que también hay que mirar el rol positivo que la institución realiza en el país. Hay opiniones, hay encuestas, hay material bastante tangible para darse cuenta de la labor que realiza Carabineros de Chile a nivel nacional. Nosotros jamás hemos aceptado de parte de nuestro personal, de cualquiera sea su jerarquía, no cumplir con sus obligaciones como corresponde, como profesional y como miembro de una institución como el Carabineros de Chile. Entonces está de más que hagamos más comentarios. Ustedes saben que nosotros adoptamos nuestras medidas con carácter, con seguridad, con profesionalismo y eso va a ser siempre en los mismos términos. Hay situaciones puntuales que están en conocimiento de los tribunales y ellos tendrán que emitir las resoluciones finales, las cuales yo tampoco voy a emitir ninguna.